¿Qué tal? Soy Soraya Huitrón, reportera de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. El ingreso de las mujeres en la política no fue fácil. En una época en que las mujeres todavía no tenían el derecho al voto, la yucateca Elvia Carrillo Puerto fue una de las tres primeras mujeres elegidas para formar parte de un cuerpo legislativo en México. El 18 de noviembre de 1923 y con ella la mujer tuvo un papel en el ámbito político. El camino no ha sido fácil. Hasta el día de hoy, muy a pesar de que existe una paridad de género, lo que hasta hace unos años no existía y la mayoría de las cámaras alta y baja pertenecía al sexo masculino. Hoy, con esta ley de paridad de género, se tienen las mismas posibilidades de contender por una diputación, senaduría, alcaldía, gubernatura y hasta una presidencia de la república. Sin embargo, la ciudadanía todavía le cuesta trabajo aceptar que las mujeres tendrían un excelente desempeño para ser presidente de México. Claro, se tendría que elegir muy bien a la representante, y no tanto por su color partidista, sino por una capacidad real para estar a la altura de una Angela Merkel o Christine Lagarde. Pero en Quintana Roo, la confianza que le dieron los ciudadanos a las candidatas a puestos populares por diversos partidos incrementó desde hace unos años atrás. Tan solo, hay que ver que en la actualidad de las 11 alcaldías, 5 le pertenecen a mujeres. Laura Fernández de Puerto Morelos, Cristina Torres de Solidaridad, Perla Atún de Cozumel, Romal Dazzul de Tulum y Paoli Pereira de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, algo cambió en estas elecciones del pasado 1 de julio. ¿Sería tal vez el efecto tsunami de Andrés Manuel López Obrador o la falta de confianza de los quintanarroenses a las candidatas a las 11 presidencias municipales? Tal vez por los colores que ellas representan o porque simplemente no hicieron su trabajo. El caso es que de esas 5 mujeres que lograron en las elecciones pasadas ganar, se pierden 2, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Caso contrario de Benito Juárez, en donde pierde la alcaldía un hombre y la gana una mujer. Por lo que en este periodo 2018-2021, quedarán al frente de las 11 presidencias municipales, 4 mujeres y 7 hombres. De los que los 3 más importantes, 2 pertenecen a mujeres. Benito Juárez con Mara Lezama y Solidaridad con Laura Bernstein. Por lo que Otompe Blanco lo llevará Hernán Pastrana. Y los 3 de la coalición Juntos Haremos Historia. En las pasadas elecciones, cuando Quintana Roo tenía 3 distritos, fueron ganados por José Luis Toledo Medina, Arlet Mólgora y Remberto Estrada. Y para este periodo, con 4 distritos en el estado, quedan 3 mujeres y un hombre. Adriana Teisier por el primer distrito, Patricia Palma por el segundo, Jesús Paul por el tercero y Mildred Ávila por el cuarto distrito. En el caso del Senado de la República, en la actualidad nos representan 2 hombres y una mujer. Jorge Arrechiga Ávila, Félix Arturo González Canto y Luz María Bernstein Navarrete. Y para este periodo, la mayoría es para el género femenino. Pues van 2 mujeres y un hombre. Maribel Villegas y José Luis Pech por mayoría relativa. Y Mayuli Martínez por la minoría. La ciudadanía les dio su confianza y tendrán la oportunidad de demostrar de qué están hechas las mujeres quintanarroenses. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.